La vida y el triste final de Rosa de Castilla. María Victoria Ledesma Cuevas, que nació en Encarnación de Díaz, Jalisco, el 30 de mayo de 1931. Era mejor conocida como Rosa de Castilla. Rosa de Castilla era una cantante y actriz mexicana, actualmente retirada, conocida como una de las grandes folclóricas del cine mexicano. Registrada como María Victoria Ledesma Cuevas, Rosa de Castilla nació en Encarnación de Díaz, Jalisco, en 1932. Era hija de Salvador Ledesma y Virginia Cuevas, quienes tuvieron ocho hijos en total, pero de los cuales sobrevivieron cuatro. Luis, Javier, Liduvina y María Victoria. Desde muy pequeña, se trasladó con su familia a la ciudad de Aguascalientes, por lo que está muy identificada con esa ciudad, ya que en esta se inicia su carrera a los 14 años de edad, presentándose con gran éxito en el centro nocturno Río Rosa. Pasó poco tiempo para que se decidiera a probar suerte en la Ciudad de México, lugar en donde es contratada para actuar por un mes en el entonces muy popular centro nocturno Waikiki, con tan gran éxito que alargó su temporada por dos años más. Estando con su temporada en el Waikiki, el productor Raúl de Anda, el charro negro, la invita a participar como actriz en unas películas filmadas en 1951, tales como El lobo solitario, La justicia del lobo, y Vuelve el lobo. Poco después, la casa productora Mier y Brooks la contratan exclusiva por cinco años. El nombre Rosa de Castilla surgió debido a que, en ese tiempo, estaba en su momento cumbre otra cantante mexicana que se hacía llamar María Victoria, por lo que el delegado jurídico de la ANDA sugirió a la incipiente actriz a cambiarse su nombre de pila. Los tres alegres compadres, de 1952, es una película mexicana de producciones Mier y Brooks, de Felipe Mier y Oscar Brooks, dirigida por Julián Soler, y protagonizada por el actor y cantante mexicano Jorge Negrete, junto a Pedro Armendariz, Andrés Soler y Rebeca Iturbide. Después de realizar un robo en los Estados Unidos, Diana cruza la frontera hacia México y llega a Magdalena, Jalisco. En el mismo tiempo, Juan, Pancho y Valdomero, quienes se hacen llamar a sí mismos, los tres alegres compadres, llegan a la ciudad para engañar al pueblo, jugando a las cartas, fingiendo no conocerse. Diana, quien es una mujer muy hermosa y muy diferente a las demás, despierta en Juan, Pancho y Valdomero un sentimiento que hasta el día de hoy para ellos era desconocido. Es el amor. En poco tiempo, Rosa de Castilla logró reconocimiento como actriz, como lo demuestra su nominación al Ariel por su trabajo en la cinta Tal para cual, de 1952, de Rogelio A. González, y en la que trabajó con Jorge Negrete y Luis Aguilar. Con Negrete trabajaría de nuevo en Los Tres Alegres Compadres, de 1952, en la que también aparecerían Pedro Armendariz, Rebeca Iturbide y Andrés Soler. Además, fue dama joven de Germán Valdés, Tintán, en la divertida comedia El Mariezzi Desconocido, de 1953. Se unió a la película Rumba Caliente, que es una película mexicana dirigida por Gilberto Martínez Solares y estrenada en 1952, siendo protagonizada por Lidia Prado y Adalberto Martínez Resortes. Ticha, Lilia Prado, es una joven que vende cigarros y dulces en el teatro donde triunfa la vedette, Lili del Mar, Gloria Maestre, y del que es barrendero Resortes, Adalberto Martínez Resortes, Don Ramón, Oscar Pulido, cuidador del teatro, alienta a Resortes y a Ticha a que formen una pareja de baile. Resortes y Ticha entran a trabajar a un cabaretucho. Ambos deben salir corriendo del lugar porque el dueño se mete con ella. Ticha sustituye a la vedette con gran éxito. Resortes es despedido y ella se va de gira a La Habana. Con ayuda de Don Ramón, Resortes se reconcilia con Ticha, que ha regresado y ambos se declaran su amor. Pese a tener unas buenas tintas en adelante, fue encasillada en papeles semiestelares con poca trascendencia, la mayoría en el género de comedia ranchera. Así que su carrera tuvo una mayor estimación en la música que en la actuación. A finales de los años 60 gana el premio como mejor actriz teatral por la obra El hombre de la mancha. Sin embargo, en el cine no había podido despuntar en papeles de relevantia, por lo que decide crear un espectáculo sin precedentes en México, en el que apareciera parcialmente desnuda, cantando lo que mejor sabía hacer, música mexicana. Sin embargo, desató un escándalo en el que se vio involucrada la entonces esposa del presidente de México en turno, Luis Echevarría Álvarez. Su esposa María Esther Zuno, que quiso cerrar el lugar donde se presentaba Rosa. Después del escándalo suscitado por su espectáculo, Rosa de Castilla se alejó del cine. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Rosa de Castilla. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!